Pero no, le dejó las riendas el rancho a su hijo y su hijo ha encaminado a esta ganadería que es hoy en grande Una ganadería que es muy buena y por ser buena está en esta tierra bendita de Dios Y para el náyte de los propios extraños, no sé si hay apreciación muy rosa, nos vamos de viva vos Nos vamos de viva vos, para el náyte de los propios extraños, fue ya La número uno de los ranchos, rancho, el estupado va a ser los santos perforados El Señor, Jorge Origüela, como recibimos el que viene a visitarles, mis señores Fuerte bonitos y señores, las cobadas del mundo En cada vida, en cada mar, divide todo el riesgo, pero no tengo miedo, mi Dios Por eso los hijos violentos, nunca piden favores especiales Solamente con el vino y validez, valor, valor y necesito para cabalgar El marido de la vida, esta vida que tú tienes que animados Con el único fin de ganarnos el padre cada día, divertir a todos sus hijos Yo creo que hay un mejor, que hay un mejor Que se ha llegado a la hora del último mundo, cuando tú me llaves el fin Allá donde todas las tablas sonrisas, llegamos como el cristal, los digas Bienvenido hijo a la gran final, pasa Porque tu boleto de entrada, yo ya lo he pagado Con el permiso a la Dior y decesión del Señor San Isidro Nos vamos con la primera cañita Tenemos una intercesión muy grande, somos tan devotos de San Isidro Labrador Que hasta su nombre llevamos, así que el primer aplauso que sea hasta el cielo Fuerte, bonito Venga, el primer aplauso San Isidro Labrador Venga, si tú lo quieres mucho, apláudale mucho Si lo quieres poco, apláudale poco Amigos de la bandita, la prima 10 segundos, 10 segundos ¡Nuette! ¡Nueve! ¡Ocho, apláudale! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Sos!" ¡Uno ¡Sonidos! ¡Acá! ¡Santatec Moranos! El señor Jorge Orihuela como recibimos el que viene a visitarnos Michoacán fuerte, bonitos y señores las cubatas un gran amigo Jorge ya tenía un buen rato mi hermano que no nos mirábamos y desde las festividades en Navazen ya dos o tres años, un gran amigazo Jorge Orihuela, señores que decir de los chacalosos, estos hombres tienen historia, desde su hermano, el padre ahí iniciaron y todos sus hermanos han participado con el permiso de Dios y de sesión del señor San Isidro nos vamos con la primera gallito venga, ancianos la bandita de Siraúl Michoacán, señor los niños ¿no? los niños muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso de ustedes, mis señoras! ¡Se vuelve a su mediante! ¡Se vuelve a su mediante! ¡No los puedo creer! ¡No los puedo creer, señores! ¡No se vuelve a su mediante! ¡Cuidado! 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 ¡Está bien cementado! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va, mi hijo! ¡Vaya señor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!